Bueno, este video es para Gilmar, que mañana domingo 28 competirá en los olímpicos. Entonces, cuando yo cuente tres, vamos a decir tres veces, ¡Fuerza, fuerza Gilmar! A la una, a las dos y a las tres. ¡Fuerza, fuerza Gilmar! ¡Esto sí lo es! ¡Volta a la luz! ¡Bien! Fuerza para Gilmar mañana. ¡Listo! Ahora ya pasamos a la graduación.